Aquí tengo varias tarjetas, cada una tiene números diferentes, algunos repetidos, ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente, aquí tengo a un asistente que me hace el favor de ayudarme en este efecto. Te voy a preguntar la edad, pero como no quiero que se entere en qué edad tienes, ¿qué te parece si adivino la edad de uno de tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Cuántos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres. Tres, ok. Yo no los conozco, no sé qué edad va a tener, elige uno de tus hermanos. ¿Ya lo tienes? ¿Sabe su edad perfectamente? Sí. Ok. Quiero que me digas si en esta tarjeta está la edad de tu hermano que elegiste. Toma la tarjeta, nada más dime sí o no, es lo único que quiero saber, no quiero que me des ninguna indicación de que yo pueda saber dónde está la edad o cuál es la edad. No. ¿No viene aquí la edad? No. Muy bien, todo lo dejamos acá. Aquí voy a poner las tarjetas donde me digas que no y aquí donde me digas que sí, ¿de acuerdo? Sí. Quiero que veas en esta tarjeta, nada más dime sí o no está la edad de tu hermano ahí. Sí. ¿Sí está? Sí. Ok, ponemos en la edad que dijimos que sí. Aquí está la edad de tu hermano, revisa bien, que no se te vaya a pasar ningún número. Sí. ¿También está? Muy bien, se repite en esta tarjeta. Muy bien. Ahora aquí tenemos otra tarjeta, revisa dime si está ahí o no la edad de tu hermano. Sí. ¿También? Oh, muy bien. A ver, vamos a ver, aquí no creo que esté, o quién sabe, porque tendría que tener más de 32 años. No. ¿No está? No. Tampoco, entonces aquí, en donde no, aquí, tampoco, ok. Y la última tarjeta, dime si está ahí la edad de tu hermano, nada más dime sí o no. No. No está ahí. Muy bien. Pues con esto yo les podría decir cuál es la edad de su hermano. Está a un año de cumplir sus 15 años, porque tiene 14 años, ¿correcto? Sí. Correcto. 14 años, tablas, revísalo con cualquier edad, cualquier número, lo pueden adivinar fácilmente con la ayuda de estas tarjetas.